Las diputadas locales Beatriz Marmolejo, Abigail Arredondo y Fabiola Larrondo presentaron una iniciativa para la actualización integral a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la cual busca contribuir en el tema. La diputada local Beatriz Marmolejo señaló que todos debemos comprometernos con la prevención y los diputados a generar las herramientas jurídicas para que quienes están en esta situación accedan a la justicia. La iniciativa se dividió en tres apartados y tienen que ver con cada uno de los poderes del Estado. La ley mandata a los tres poderes a que hagan lo que les corresponde y atender de inmediato cualquier denuncia. En ese sentido, se establece que todas las dependencias y entidades públicas, tanto estatales como municipales, tienen la obligación de implementar y aplicar un protocolo de atención integral para las mujeres violentadas, misma que permitirá unidad y coordinación en la atención de estos asuntos por todas las autoridades. En esta iniciativa se amplían las modalidades de violencia reconocidas en la ley para incluir la violencia que se ejerce en los espacios digitales y la violencia en el ejercicio de las profesiones u oficios, reconociendo por primera vez la violencia contra las mujeres periodistas y trabajadoras en los medios de comunicación. Esta ley nos mandata a los tres poderes del Estado a que hagamos lo que nos corresponde para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Particularmente en lo que tiene que ver con el poder legislativo, estamos proponiendo la creación de dos nuevas modalidades de violencia. La primera, la modalidad de violencia en los medios digitales, para que de acuerdo a los tiempos que vivimos también, a partir de esta legislación, se puedan ir desdoblando otras reformas a diferentes legislaciones que nos permitan en el Estado de Querétaro prevenir y sancionar la violencia que se cometa mediante los medios digitales, vaya la redundancia. Y también estamos reconociendo la modalidad de la violencia en el ejercicio de la profesión y de los oficios. También se establece que cada dependencia cuente con un protocolo de atención inmediata y el funcionario público que no cumpla con este ordenamiento podrá ser sancionado. Se hace un llamado a la población para que se sume a la iniciativa y abone a un clima de prevención y seguridad en la entidad. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.